Bueno, en nombre de BWA quiero agradecerles por estar acá presente hoy, acompañándonos en este momento, que para nosotros es realmente importante, es sellar un acuerdo con una institución tan importante como el de Peñarol. Este acuerdo para nosotros es mucho más que un patrocinio o un esponsoreo. Las principales líneas que va a tener, lo principal es que a partir de febrero, los socios de Peñarol van a tener la oportunidad de tener la tarjeta Peñarol BWA, con la que van a acceder a beneficios y experiencias exclusivos, además de toda la cartera de beneficios que ya tienen las tarjetas de BWA. La segunda es que ya estamos al lado de Peñarol, en lo que es financiación de palcos en el campeón del siglo. Y por último, y como muestra el compromiso que tenemos las dos instituciones, a partir del campeonato que viene, el logo de BWA comenzará a aparecer en la camiseta de Peñarol. El acuerdo es estratégico, más allá de que reporta beneficios económicos a Peñarol actuales, no son súper relevantes en el presupuesto global de Peñarol hoy, pero sí pretendemos que sean más relevantes en el futuro. Pero además, dentro de los beneficios que va a tener la tarjeta y la financiación de palcos y butacas, allí los socios también van a tener un tratamiento especial. O sea, por eso es un acuerdo, digamos, que no sólo importa desde el punto de vista de los ingresos corrientes de Peñarol actual, sino que es mirando el futuro. Es un acuerdo que se está negociando ya desde hace 8 o 9 meses, que llegamos hace un mes aproximadamente a un acuerdo final. Entendemos que va a ser muy beneficioso, creemos y confiamos en que va a ser muy beneficioso. ...haber firmado o estar firmando este acuerdo en un año tan especial y queríamos hacerlo antes de la finalización del 2018. También aprovecho esta oportunidad para felicitar y agradecer al equipo que han trabajado tanto desde el punto de vista de Peñarol como de BBVA para que este acuerdo se haga realidad. Y bueno, tenemos un desafío, como comentaban, para el 2019 muy grande y esperemos que este acuerdo en definitiva sirva para los socios, para Peñarol. Lenguaje corporativo y en el lenguaje empresarial estamos frente a un co-branding. Cuando me plantearon eso, dije, qué fantástico. Todos los hinchas de Peñarol vamos a entender con mucha facilidad qué significa un co-branding. Pero ahora como presidente de Peñarol y como abogado penalista que solo lo maneja esos títulos para tener un entendimiento de los contenidos, quisiera referirme no a los aspectos formales del acuerdo, sino a los aspectos sustanciales. Y es en primer lugar saber que hay una institución líder en el Uruguay en materia futbolística que es Peñarol, que indudablemente tiene en términos de mercado la mayor población y el mayor número de hinchas en nuestro país. una institución como BBVA con una solidez económica, financiera y una trayectoria de años no solamente en el Uruguay, sino también en el mundo. Por lo tanto, eso que ellos llaman co-branding no es más que un acuerdo entre dos líderes en América y en el mundo que están dispuestos a transitar un camino juntos para beneficio del BBVA y para beneficio de Peñarol, Peñarol institución y cada uno de los socios de Peñarol. Peñarol se debe a sus socios porque son los dueños de la institución y por lo tanto cualquier acuerdo tenía que implicar como condición sine qua non, así lo utilizamos en latinos penalistas, condición sine qua non que los socios tuvieran beneficios. Y los socios van a tener beneficios no solamente en lo que ya se han definido con claridad, sino que los socios van a poder tener acuerdos con el banco que le puedan facilitar y permitir acceder a cosas que para los peñarolenses son importantes. La platea, poder tener nuestro lugar en la historia que es el campeón del siglo, el plan quinquenal, el plan de butaca eterna, poder tener nuestro lugar en la historia. Y cuando nos plantearon cuándo realizarlo, se nos ocurrió que el mejor momento para realizarlo era antes del sorteo de la Copa Libertadores que vamos a tener, que vamos a concurrir con Isaac Alfie el día lunes próximo. Porque todos queremos y todos somos conscientes de que en lo internacional tenemos un debe y es ser protagonistas en América. Y para eso necesitamos, como ha sido la tradición de Peñarol, el apoyo de todos, a través de este convenio con el banco que va a empezar en febrero. Pero la fase de grupo va a empezar en marzo, quiere decir que tenemos ahí entre febrero y marzo un tiempo para que el socio, para que el hincha que se haga socio y luego pase por el BBVA pueda también en forma accesible tener un lugar en la historia y tener un lugar en nuestra cancha y seguir las alternativas del torneo Apertura y de Copa Libertadores. ¿Por qué lo quisimos hacer en el museo? Porque acá está la gloria del club, acá están todas las copas, en la vitrina todas, como ya verán, pero principalmente por lo que significa la gloria del club. Y el acuerdo con BBVA implica potenciar esa gloria a través de mecanismos racionales de ingreso de dinero. Vamos a seguir teniendo más copas en la vitrina. Muchas gracias.